Los últimos capítulos de Dragon Ball Super han estado aclarando nuestras dudas, y el capítulo 54 no fue la excepción, nos reveló varias cosas además de mostrar una nueva imagen de regreso de un corte a comerciales, donde podemos ver a Vegeta enseñándole a Trunks el Galijo. El capítulo inicia con un bello amanecer en la Corporación Cápsula, Trunks preparándose mentalmente para el combate que pronto ocurrirá. Bulma está a punto de terminar la máquina del tiempo, donde Pilaf fue de gran ayuda, y casi es descubierto por Bulma. Trunks en su entrenamiento de imagen, es asesinado por Black. Mai se imagina como supone que fue su muerte en el futuro. Whis regresó con Bills y Goku a la Tierra. Whis le explica que no había nada en común entre Black y Zamasu, esto claramente es porque Black podría ser el Zamasu del futuro alterno de Trunks, e inclusive Bills hace un comentario acerca de eso, que Zamasu podría llegar a tener algún pensamiento peligroso. Trunks finalmente sabe que Goku alguna vez combatió a Bills, el dios de la destrucción, y piensa que tal vez no haya necesidad de que el pelee contra Black, y que con Goku sea más que suficiente. Vegeta se dio cuenta de la cara de asombro de Trunks y en cuanto termina la comida, Vegeta le pide a Trunks que lo siga, ya que le hará el favor de entrenarlo. Mientras tanto, Zamasu y Kayosin toman el té, y observan al planeta Bavari, donde apareció una criatura parecida al hombre, la cual resultó ser muy violenta. Zamasu le sugiere a Gowasu que deberían limpiarlos, pero para él significa, eliminarlos. Gowasu claramente se opone a esto, ya que ese es el trabajo de un dios destructor, y que necesitan vigilarlos por mil años más. Zamasu sabe que de eso no nacerá algún orden, ya que ha visto el mismo patrón en incontables planetas. Gowasu piensa cambiarlo de mentalidad con la ayuda del anillo del tiempo, el cual permite que viajes libremente al futuro, pero jamás podrás viajar al pasado, y si se lograra, está prohibido, tal vez eso explique por qué Black fue regresado al futuro, ya que solo fue posible mediante el seguimiento del rastro de Trunks. También se nos explica que los anillos verdes, se crearon de otras versiones de la historia al ser utilizados, y que el último fue creado hace solo mil años, pero nunca se supo quien fue el idiota, esto dicho por Gowasu. Gowasu existe una regla para poder usar el anillo, ser un Kaioshin, por lo cual, Gowasu le da un pendiente potara para que pueda ser tomado como un Kaioshin, le recuerda que no debe ponérselo en la oreja derecha, ya que se fusionarían al tenerlos en orejas diferentes. Zamasu le ordena al anillo que avance mil años, solo para encontrar que la raza no cambió en nada, siguió siendo violenta, y sigue firme en base a su pensamiento de exterminio a los humanos. Regresamos a la tierra, donde Trunks está a punto de ser entrenado por Vegeta, como la última vez que lo hicieron en la saga de Cell, al estar un año completamente solos en la habitación del tiempo. Aparece un flashback de la primera vez, que Vegeta se transformó en Super Vegeta. Trunks le dice a Vegeta que pelee contra el transformado en Super Saiyajin 3, de no haber tenido la transformación Blue, Trunks hubiera humillado a su padre, si esto hubiera ocurrido en la saga de Blue. Al escuchar esto, Vegeta se ríe y automáticamente se transforma en un dios. Trunks reconoce que gracias a esta transformación han llegado a pelear contra un dios destructor. Se nos confirma que, el Super Saiyajin Dice Andangai supera en poder al Super Saiyajin 2 y 3, ya que Trunks deja de lado al Super Saiyajin 2. Esto es algo que ya se nos había mencionado, en Dragon Ball The Legend of Manga, donde se nos dice que esta transformación hace 10 veces más fuerte a un Super Saiyajin, pero disminuye su velocidad, mientras que el Super Saiyajin 3 multiplica todos los aspectos del Super Saiyajin ordinario por 8. Al mostrarle a Vegeta esta transformación, Vegeta lo toma como un insulto y lo ataca, Trunks lo hizo al propósito para que Vegeta se confiara para que se acercara, Trunks intenta golpearlo y solo logra ser vapuleado por Vegeta. Goku lleva a Bulma a ver el entrenamiento de Vegeta y Trunks. Trunks se imagina a Goku y Vegeta transformados en Super Saiyajin Blue ante Black, estando seguro que así lo lograrán derrotar. Vegeta nota su risa y se enfada aún más, y por fin revela el verdadero cariño que le tiene, al decirle que, si es su hijo, no perdonará que pierda ante nadie. Gracias a la distracción de Bulma y Goku, Trunks le logra dar un golpe a Vegeta, y le agradece el entrenamiento. El capítulo finaliza con Bills y Whis en su planeta, donde el oráculo de Whis recibe una llamada, Bills la contesta ya que Whis cocina. Bills dice que Whis está ocupado y que llamara más tarde, lo que no sabía es que era el mismísimo Sino. Bills se pone extremadamente nervioso. Whis le pregunta cuál es la razón de su sorpresa, a lo cual Sino les contesta que quiere ver a Son Goku, a lo cual Bills y Whis quedan anonadados. Ahora, ¿qué ocurrirá en el siguiente capítulo de Dragon Ball Super número 55 titulado, Quiero ver a Son Goku? El llamado de Sino-sama. En el adelanto podemos apreciar que Goku se encuentra en el planeta de Bills, donde probablemente le hablen acerca de la petición de Sino. Whis llevará a Goku al planeta Kaioshin, al cual tal vez le pedirá que lo acompañe o algo por el estilo, porque la reacción del supremo Kaioshin es de nervios. Se nos muestra un nuevo ser divino, el cual parece una versión más joven de Whis, si no es que es la versión humanoide de Sino. Esta vez no se nos mostró mucho del siguiente capítulo. Y como siempre, sus opiniones e hipótesis serán bienvenidas, abajo, en la caja de los comentarios. Vamos a la parte de los saludos, ya saben, si quieren uno solo tienen que ir a mi página de Facebook, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse. Y solo si gustan, pueden seguirme en Twitter. Saludos a... Dante Juárez Ramírez. Alberto Juárez. Estefan Picado Hernández. José Luis Velasco Lucio. Francisco Mejía Guzmán. Alexis Chávez. Luciano Cervantes Félix. Monserrat Martínez. Juan David Cavares Rodríguez. Y finalmente a... Alexander Vidal. Espero que les haya gustado, recuerden que la Iki favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.